Nosotros llegamos a Moravia desplazadas del Cairo Valle, hace 37 años, vine con tres hijas con ella y con otras dos muchachas y yo las mandaba a ellas tres a pedir para poder sostener yo la casa y para sostenerlas a ellas para poderles dar a ellas que comer. Y ahí del bosque vinimos a vivir a toda la orilla del río. De la orilla del río también nos sacaron y vinimos a vivir aquí, a toda la orilla de la carretera, de lo que hoy es la carretera. El padre Jorge de Villalobos, hasta él metió la mano ahí regalándome estivas para que parara la casa. O sea, es que estaba en casa, la hemos reconstruido como en cinco veces ya, porque la casa en sí se ha caído. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras era un basurero, era un rancherío, había amor por el territorio, había sentido de pertenencia y ahora que son unos pocos, eso ya no se encuentra. Edificio al estilo Estados Unidos, así va a contar Moravia. Significa solamente una cosa, moradores de un morro de basura, pare de contar. ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo lo están llamando? Para mí eso es lo que significa, no más.